Estamos ahora en la cuadra 3 del Girón Castilla, continuamos en el distrito de Lurín, un distrito que es conocido por el Mirador, por sus playas también y como no por el Chicharrón. Es por eso que hemos llegado hasta Doña Tota, Chicharrón es Doña Tota, está ubicada en la cuadra 3 del Girón Castilla, así que vamos a conocer un poco acerca de este lugar y de las bondades que tiene para sus clientes. Vamos a avanzar un poco, estamos ya ingresando al local que como vemos se encuentra atendiendo con bastante gente, estamos en este 156 aniversario de Lurín donde mucha gente ha aprovechado para poder comerse un chicharrón y no solo un chicharrón sino también todos los tipos de desayuno que se pueden encontrar aquí en Chicharrones Doña Tota. Nosotros vamos a seguir avanzando porque aquí nos espera la señora que es la encargada de este negocio, ella va a conversar con nosotros mientras seguimos avanzando. Vamos a ir apreciando el tema de la preparación, estamos ya en la cocina, como mencionábamos aquí no solo se encuentran chicharrones sino también todo tipo de desayunos. Vamos a ver, se encuentra aquí con nosotros la señora Tota, señora Tota que tal, como está, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos un poco acerca de su negocio, como nació, cuéntenos. Ay, yo me tocó, he nacido, son 30 años que estoy trabajando ya. Sí, siempre en este lugar aquí en Lurín. Y cómo se fue ampliando el negocio, porque afuera vemos el cartel que dice chicharrones Doña Tota, pero no solo son chicharrones sino también se pueden encontrar, cuéntenos un poco, ¿qué se puede encontrar aquí? Acá se puede encontrar tamales, chicharrones y comidas. Ajá, a ver señor, ¿qué tal, cómo está, buenos días? Bueno, lo vemos ahorita preparando el camote me parece, ¿no? Para el camote, para el chicharrón. Ajá. Ustedes mismos son los encargados aquí de... Sí, nosotros preparamos. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos un lomo de pollo, un lomo saltado de pollo y van a preparar. Ajá. Cuéntenos, ¿usted cuánto tiempo lleva de casado con la señora? 5 años viene funcionando este restaurante con la misma modalidad de los productos que estamos, chicharrones, tamales, y eso viene, digamos, de los antepasados. ¿Qué tipo de clientes vienen aquí? No solo vecinos de Lurín, ¿no? Gente, digamos, de alto nivel ejecutivo, vienen a consumir acá. Ajá. Bueno, señor, haga una invitación para que las personas se acerquen aquí a chicharrones, doña Tota. Viremos preparando y conservando, digamos, la buena calidad del producto para que el cliente se vaya contento. Ajá. Ya. Ok, muchas gracias, señor, muchas gracias, señora Tota. Le hemos cogido un poquito nerviosa, ¿no? Este, pero ellos nos han recibido bastante bien, este, lo que vamos a ver ahora es el plato, ¿no? El plato de chicharrón, ¿no? Ya preparado, ¿no? Lo vamos a apreciar porque justo acaba de salir, así que lo vamos a apreciar ahora, ¿no? Porque esto es quizás lo principal, ¿no? De chicharrones doña Tota. Aquí tenemos el plato de chicharrón, ¿no? Este es el plato, esta es una porción de chicharrón que se vende aquí. Y así como nosotros vamos a degustar la sazón de doña Tota, muchas personas ya lo vienen haciendo.